Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Hace un retito recibí un comentario y vine pensando en hacer este video como una respuesta. ¿Por qué falla la ley de atracción? ¿Por qué a veces falla, o muchas veces falla, la ley de asunción? Mi opinión es que hay un excesivo positivismo sin ningún fundamento real. O sea, con esto quiero decir, la ley de asunción simplemente dice que tú tienes que vibrar en el nivel de lo que tú quieres atraer. Con lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo. Usted quiere atraer el amor, una relación de amor saludable, usted debe conectar con el amor interno, debe asumir algo que en realidad es así, que usted es amor. Yo coincido con eso. El problema es que faltan más fundamentos. La persona aplica la ley de asunción 10 minutos, 15 minutos y por supuesto que esto va a ayudar a sintonizar. A que en todo caso lo que llamamos la ley de atracción hoy, que siempre existió, pero bueno, en los últimos años le decimos ley de atracción, empiece a funcionar. Empiece a generar un efecto que pueda ser visible. Ahora, si eso no tiene un fundamento más sólido, supongamos, y por qué digo que muchas veces falta fundamento, falta trabajo. Tú, como explicaba, haces 10, 15 minutos una ley de atracción, pero resulta que las 23 horas con 45 minutos del día, te comporta como una persona egoísta, como una persona maltratadora, como una persona que tiene muchas carencias y que de manera automática reacciona de forma impulsiva, de forma poco reflexiva, porque hay muchas programaciones negativas, porque falta trabajo de reflexión. Entonces, toda esa vibración, ese accionar, ese nivel de conciencia en el que nos manejamos a lo largo del día, con el cual nos conducimos y nos relacionamos con el universo, con los semejantes, con nosotros mismos, con nuestro proyecto, también genera una influencia sobre el universo, sobre la energía, sobre lo que tú atraes. Y resulta que muchas veces la gente quiere hacer 10 minutos de decretos, afirmaciones, ley de asunción y quiere conseguir la transformación de, digamos, de todo el universo alrededor de la persona y de la persona en sí. Y resulta que en las 23 horas con 50 minutos restantes, tú estás enviando un mensaje que es todo lo contrario a esos 10 minutos donde vos aplicás la ley de asunción. Entonces, esos 10 minutos no van a bastar si no están fundamentados en un trabajo para ir transformándose a lo largo del día en una mejor versión de uno mismo. O sea, si tú dices, mire, tengo grandes proyectos, ¿no? Quiero abrir las puertas de la abundancia, no sé, quiero viajar, quiero tener un gran trabajo pero no podés llevar adelante cuestiones que tienen que ver con el aseo personal, por ejemplo, a lo largo del día o no salís a buscar trabajo o te levantas tarde sin ninguna justificación porque levantarse tarde en sí no significa que esté ni bien ni mal no es que estás trabajando de noche, te levantas tarde, te levantas al mediodía, no haces la cama no tenés los cuidados que corresponden, no te tomás el tiempo para hacerte una comida saludable comes toda comida chatarra. Entonces, toda esa situación de dejadez o de falta de hacer el esfuerzo correcto en las cosas diarias es lo que también genera un impacto sobre los grandes proyectos que a veces tenemos que tienen que ver con querer cambiar al mundo pero la persona se levanta a la mañana y no se hace la cama si no se hace la cama por la mañana no va a cambiar el mundo entonces hay mucha gente de cristal digo de cristal porque enseguida se rompen o pierden la fe o se caen aplicando ley de atracción, ley de asunción con un excesivo positivismo, pero sin ningún fundamento sin ningún fundamento sólido, no hay un trabajo sólido yo quiero transformar mi vida, una de las herramientas es la ley de asunción está muy bien, pero qué es lo que haces tú con tu energía a lo largo del día, qué es lo que haces tú en relación a los demás tú te estás amando, estás actuando con amor, estás actuando con desamor porque todo esto también es un movimiento de energía está dentro del universo y también se le aplican la ley de asunción y la ley de atracción se aplican las dos leyes en todo esto en todo lo que acontece en uno a lo largo de todos los días muchas veces los deseos que queremos llevar a la realidad son deseos que vienen de nuestra carencia entonces nosotros decimos, quiero abundancia quiero ganar mucho dinero y ese deseo que nosotros conectamos con la abundancia ese deseo está formulado desde la carencia desde la pobreza interior desde la creencia que el dinero te va a dar la felicidad la seguridad, el bienestar entonces, ese deseo que nosotros conectamos a la abundancia tener mucho dinero quiero ser millonario de la noche a la mañana como se ve en muchos videos que desde mi punto de vista son ridículos que simplemente esos videos lo que muestran son las carencias de uno mismo que quiere pasar a tener millones de la noche a la mañana y no quiere hacer el trabajo correcto en la vida para intentar progresar de a poco trabajar en las cosas diarias todos los días mejorar sanar esas carencias esas programaciones negativas que te dicen en la mente aunque vos no lo detectes que tener un millón de dólares de la noche a la mañana va a solucionar todos tus problemas y no, vas a seguir siendo la misma persona con las mismas carencias que no se va a sentir conforme simplemente vas a tener más dinero para gastar y si falta la sabiduría vas a gastar ese dinero de manera equivocada y eso le podría pasar a cualquiera entonces muchos de los deseos que formulamos vienen de nuestras carencias muchas de las cosas que nosotros deseamos en vez de hacernos bien nos van a causar más daño y de ese daño aprenderemos porque las cosas no pasan porque sí pero cuántas personas yo he visto aplicar la ley de atracción para atraer a una persona tóxica a su vida entonces la persona dice vibro en el amor estoy aplicando la ley de asunción entonces quiero atraer el amor de esta persona y yo te digo si vos estás vibrando en el amor te das cuenta porque el amor es conciencia te das cuenta que esa persona te va a joder la vida entonces no la estás convocando entonces el universo no me la manda Rodrigo es que quizá de verdad estás vibrando en el amor te estás empezando a dar cuenta de que te amás y que mereces una relación respetuosa y en todo caso lo que empieza a ocurrir en tu vida que esa persona tóxica no aparece más o sea no hay que ver las cosas de una manera tan lineal lo que yo pido y deseo entonces está bien porque yo siento que está bien y no y a veces no está bien todo lo que pasa porque todo te va a ayudar a evolucionar a ser mejor persona lo bueno o lo malo pero para qué atraer situaciones pretendiendo utilizar la ley de atracción creyendo que son lo mejor que nos puede pasar y en definitiva volvemos a traer el infierno a nuestra vida o sea seguimos en distinto infierno con el mismo diablo o sea generamos otra situación infernal y y cómo nos va a ir nos va a ir bien nos va a ir mal de todas maneras de lo bien o de lo mal vamos a aprender entonces hay que pensar cuáles son los deseos vos decís mis deseos sintonizan con el amor y no muchas veces tu deseo no sintoniza con el amor muchas veces se presenta esa persona tóxica no vos decís hice la ley de atracción dio resultado se presenta esa relación tóxica y lo único que pueden vivir es justamente una relación de muy baja vibración peleas discusiones chantajes emocionales narcisismo etcétera etcétera no lo voy a explicar acá y pero y por qué si yo apliqué la ley de atracción en la vibración del amor apareció esta persona porque lo que hay es mucha confusión y hay que entender quién es uno hacia dónde va ver las cosas con claridad antes de querer aplicar la ley de atracción y lo que vemos en youtube es miles de vídeos con millones y millones de visualizaciones de gente que en cinco minutos o en un día quiere resolver todos los problemas y estar en la plenitud espiritual material que no falte amor que no falte salud y que todo parezca perfecto entonces ese es el problema que hay muchas personas que son de cristal que quieren soluciones rápidas urgentes no hacer ningún sacrificio no pasar por nada negativo que todo inmediatamente sea de acuerdo a su deseo y si no es así entonces el universo está mal o los demás son culpables todo menos hacerse responsable por la propia vida y hacerse consciente entonces esta es la respuesta mía dada con la mejor onda ¿no? que el que ve este vídeo puede coincidir o puede no coincidir no hay problema nada